Los pobladores del lugar conocido como La Palangana tienen ya solo tres meses para decidir en qué terreno desean vivir. El viceministro de Vivienda de la Cartera de Comunicaciones afirmó que de no ser así podrían perder la oportunidad de conseguir un pedazo de tierra. Sin embargo, ellos tienen seis meses para escoger el terreno a su conveniencia. Puede ser ese terreno o puede ser el que ellos prefieran. Creo que hay un contrato entre el desarrollador y los beneficiarios, pero sí necesitan apurarle al tema porque la vigencia de los subsidios es de seis meses. Ellos ya llevan tres y todavía el desarrollador no ha hecho nada.